Saludos a todos. Estamos juntos para presentarles Escape Room, nuestra próxima obra teatral. Cuatro amigos tienen 60 minutos para salir de un bónker donde entraron a disfrutar una experiencia de fin de semana. Una cosa como una salidita que uno hace al cine, al restaurante, al teatro, pero aquí ellos van a tener que luchar para salvar su vida y para ellos poder resolver los enigmas, los acertijos, los retos y encontrar las respuestas y la solución que les pondrán a ellos y a ustedes los pelos de punta. Pero que los van a hacer reír muchísimo, ¿verdad? Así mismo es. Ellos, o sea, nosotros, entramos en Escape Room. Eso es una experiencia física y mental que pone a prueba la toma de decisiones, el instinto de supervivencia, el liderazgo y también... ¡Hasta la valentía! ¡Hasta si usted es un valiente o un cobarde! Y se quedó, o lo lleva. Exacto. Entonces, esta obra y todo, todo lo demás también se ha presentado en muchísimos países. Sí. En España, en Francia, en Italia. Colombia. Argentina. Colombia, Argentina, Perú. En muchísimos países, pero ahora se va a presentar en República Dominicana como obra de teatro. ¡Sí, señor! Escrita magistralmente por Joel Joan y Héctor Claramont. ¿Cómo reaccionan las personas ante los imprevistos, las dificultades, los retos, las situaciones límites? Ese es el punto de partida de Escape Room, la comedia producida por Gianni Paulino. Y llega ahora al Teatro López de Vega de Santo Domingo. Y estamos muy entusiasmados con todo lo que vamos a vivir en esta obra, porque es innovadora, actual, humana. Porque cuenta la historia de cuatro personas que son personales, que podemos encontrar en la calle. Personas con las cuales ustedes se pudieran identificar. No son estereotipos de películas, son personas reales, de las que tienen novios, que va al supermercado. De carne o hueso. Exacto, exacto. Personas que tienen sueños truncados, que... Que luchan. Personas que cobran vida en el escenario y de las cosas que hablan son cosas y son temas actuales de lo que ruedan en la calle. Pero con todo lo que montamos en escenario, en la puesta en escena, creo que se van a divirtir muchísimo porque así viene toda la vida. Sí, claro. Eso es así mismo, Menos del Mar. Pero no solo eso, la obra también juega mucho con el thriller y también tiene muchos códigos de humor. De verdad que es una experiencia única, inigualable. De verdad que no se la pueden perder. Yo estoy seguro que al público le va a encantar esta obra. Yo creo que sí, yo creo que sí. La cita es a partir del 18 de julio en el Teatro López de Vega. En esta obra, señores, estamos muy emocionados, como locos por decir todo lo que tenemos y todo lo que vamos a compartir en cartelera. Pero esta obra va corriendo al ritmo del reloj, literalmente. Hay un reloj que marca minutos y segundos y es una comedia de suspenso con muchos diálogos actuales y lo que hasta nosotros mismos nos ha sorprendido. Muy inteligentes. Es un escape, literalmente vuelvo y digo, cuando uno dice un escape, es que uno sale de la rutina y dice, voy a vivir una experiencia diferente. Algo que me sacuda, algo que me emocione, algo que me haga reír, algo que me presente una dinámica diferente. Eso es escape room, es vivir una experiencia teatral donde la puesta en escena a ti te va a hacer creer que es real. Y llegará un punto que sentado en el teatro, tú te preguntarás, ¿y ellos están actuando o esto está pasando realmente? Bueno, pues la puesta en escena de escape room es un trabajo para nosotros como actores, yo creo que para los cuatro muy arduo. Requiere mucho trabajo físico, requiere mucha interpretación del personaje, eso, mucha, mucha energía. Es un trabajo visceral. Sí, es como que nosotros estamos, hay que estar en escena y esto no puede ser al azar. Esto cuenta con liderazgo, con dirección, con un patrón de trabajo y que ha sido ideal en este caso ir de la mano de una veterana directora de la República Dominicana quien nos ha llevado al límite de nuestros personajes para, yo creo, y digan si no es así, sacarnos el juguito, sacarnos el jugo al actor y la actriz para que pueda surgir, para que pueda salir en escena esas emociones genuinas que esperamos, porque es verdad, no tiene esperanza, de que conecten con el público y que puedan vivir la intriga, las carcajadas, las experiencias de descubrirse ellos mismos ante situación de crisis y vivir esta experiencia inmersiva, divertidísima que se va a presentar en la República Dominicana. Así es que enhorabuena, nos lleva de la mano, Indiana Brito. Esto ha sido un verdadero reto dirigir esta obra, como es un reto lo que viven esos personajes dentro de este cajón cerrado, donde van a reír, van a llorar y uno de repente, a mí me pasa, que yo estoy viendo el ensayo y yo no sé, yo de repente tiran un grito, yo no sé si es de verdad, porque son tan orgánicos, de verdad, o sea... ¿Y tan creativos? Claro, entonces para mí como directora es fabuloso, es fabuloso trabajar con actores orgánicos, que eso es un plus, la verdad, y es un privilegio, y sobre todo una producción impecable. A mí me encanta la estética y las plásticas, las cosas bonitas, las cosas bien llevadas, con una factura espectacular, y Yanni maneja eso de una manera increíble, de verdad, no porque te has sentado al lado de mí, pero eso es un placer visual para mí, dirigir esta obra, y sobre todo con los magníficos actores que son, yo sé que la van a disfrutar muchísimo, eso está asegurado. Yo diría que Escape Room es una obra espeluznante. Escape Room es una obra imperdible. Es una obra inteligente. Extraordinaria. Espectacular. Y ustedes podrán verla en el Teatro López de Vega Santo Domingo, y de verdad que se me pone grande el corazón, me entusiasma muchísimo, y creo que lo vamos a pasar todos muy bien. A partir del 18 de julio estaremos en escena en esta que es tu casa, y tú desde ya puedes comprar tus boletas en Uepa Tiquex, y en supermercados Nacional y Jumbo, y también en las oficinas del Teatro López de Vega en Novo Centro. ¡Vamos! ¡Escápate con nosotros para que disfrutes Escape Room! ¡Se la pierdan! ¡A los esperados! Escape Room. Un plan. Cuatro amigos atrapados. En esta habitación les metieron ese bajo, se merecen un premio. Instinto de supervivencia. ¡Vosotros de pánico! ¡Vosotros de pánico! ¡Vosotros de pánico! ¡Vosotros de pánico! Toma de decisiones. Porque después de todo esto, yo no sé si creer o no creer. Perdóname, por favor. Ingenio. Enigmas. Sorpresas. Acertigos. Y risas. Yami Paulino. Enzi Pillardo. María del Mar Fernández. Yobani Pepín. Te aseguran 60 minutos para morir de risa. 18 de julio. Teatro Lope de Vega. Santo Domingo. Novo Centro. Moletas. Wepa Tickets. Supermercados Nacional y Jumbo. ¡Escápate al teatro!